Queremos saber la impresión suya de la película. La impresión realmente conmovedora es la realidad de nuestros jóvenes, de nuestro pueblo. Pero lo más importante es que los jóvenes vean este bello mensaje y le quede grabado en su corazón. Que la fe es la parte que nos mueve a nuestros sueños. Y cuando se tiene fe, todo se puede lograr en base a las cosas de Dios. Así que les felicito a todos y que todos nuestros jóvenes puedan ver esta película, llevar el mensaje de la fe y de la perseverancia, que es una de las cualidades más importantes en el ser humano.